Oración de la mañana con el Padre Marcos Galvis. Velen y oren para que no caigan en tentación. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Romanos capítulo 12, versículo 12 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana. Salmo responsorial del Salmo 36. Rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. Pon tu vida en las manos del Señor. En Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol del mediodía. Rectas y sabias son las palabras del justo. Lleva en su corazón la ley de Dios. Sus pasos son seguros. Rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios los salva de los hombres malvados. Rectas y sabias son las palabras del justo. Dios de la vida, gracias por este nuevo día. Hoy queremos poner en tus manos toda nuestra esperanza. Te entregamos cada uno de nuestros planes y proyectos, cada uno de nuestros propósitos y sueños. Toma nuestra propia vida para que seas tú quien nos guíe por tus caminos. Guía cada uno de nuestros pasos y ayúdanos a llegar hasta ese lugar que tienes preparado para nosotros. Nos despertamos como todos los días sabiendo que nos estás esperando para llenarnos de tu gracia, de tu misericordia y de tu paz. Gracias, porque día con día nos vas fortaleciendo a través de tu palabra y nos vamos llenando de tu amor. Hemos ido logrando dejar atrás todo lo malo que nos alejaba de ti. Hemos encontrado en ti el mejor refugio. Cada vez que te hemos buscado, has estado ahí para aconsejarnos, para protegernos. Y tenemos siempre presente que estando a tu lado nunca tropezaremos. Te pedimos, Padre, nos ayudes a educar nuestros ojos para entender. Analizar, ver y buscar lo mejor de la vida, aparta de nosotros toda hipocresía que solo lleva a juzgar y buscar lo pésimo y peor de los demás. Ayúdanos a aprender a ver hacia nuestro interior, hacia nuestro mismo pasado. Y podamos sacar de nuestro corazón solo lo bueno que hay en él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En esta mañana te rogamos, llena todo nuestro ser de tu amor, de tu justicia. Queremos levantarnos amándonos y amando la vida, amando nuestro presente, todo lo que somos y todo lo que tenemos, y dejando en el pasado nuestras equivocaciones. Queremos y deseamos aprender a ser como tú. Queremos que seas tú nuestro ejemplo y nuestro guía durante este día. Hoy nuestra iglesia nos presentamos ante ti para recibir de ti la bendición que nos prepara para ser de este día el mejor. Amén. Hoy nuestra iglesia recuerda a Santa Eulalia. Eulalia significa la que habla bien. Santa Eulalia es una de las santas más famosas de España. Los datos acerca de su vida y de su muerte los encontramos en un himno que en honor de ella se escribe el poeta Prudencio en el siglo IV. Y ahí se cuenta lo siguiente. Cuando el Aulalia cumplió los doce años, apareció el decreto del emperador Dioclesiano prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo y mandándoles que debían adorar a los falsos ídolos de los paganos. La niña sintió un gran disgusto por estas leyes tan injustas y se propuso protestar entre los delegados del gobierno. Viendo la mamá que la jovencita podía correr algún peligro de muerte si se atrevía a protestar contra la persecución de los gobernantes, se la llevó a vivir al campo, pero ella se vino de allá y llegó a la ciudad de Mérida. Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano y le protestó valientemente diciéndole que esas leyes que mandaban adorar ídolos y prohibían al verdadero Dios eran totalmente injustas y no podían ser obedecidas por los cristianos. Daciano intentó al principio ofrecer regalos y hacer promesas de ayudas a la niña para que cambiara de opinión, pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de sus ideas cristianas, le mostró todos los instrumentos de tortura con los cuales le podían hacer padecer horriblemente si no obedecía a la ley del emperador que mandaba adorar ídolos y prohibía adorar a Jesucristo y le dijo, de todos estos sufrimientos te vas a librar si le ofrestes este pan a los dioses y les quemas este poquito de incienso en los altares de ellos. La jovencita lanzó lejos el pan, echó por el suelo el incienso y le dijo valientemente, al solo Dios del cielo adoro, a él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré incienso y a nadie más. Entonces el juez pagano mandó que la destrozaran golpeándola con varillas de hierro y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas. La hermosa cabellera de Eulalia se incendió y la jovencita murió quemada y ahogada por el humo, Dice el poeta Prudencio que al morir la santa la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo y que los verdugos salieron huyendo llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores, hasta que varios días después llegaron unos cristianos y le dieron honrosa sepultura al cuerpo de la joven mártir. Ahí, en el sitio de su sepultura, se levantó un templo de honor a Santa Eulalia y dice el poeta que él mismo vio que a ese templo llegaban muchos peregrinos a orar ante los restos de tan valiente joven y a conseguir por medio de ella muy notables favores de Dios. Señor Jesús, que has suscitado en tu iglesia, para ejemplo y admiración de todos tus hijos, a la bienaventurada virgen y mártir Santa Eulalia, como modelo de constancia en la fe, en la pureza y en la generosidad, hasta el testimonio del martirio, para que con su ejemplo aprendamos a luchar constantemente nuestra vida, te suplicamos Señor que por su intercesión gloriosa merezcamos la gracia para vencer en el esfuerzo de cada día y poder así cantar tus alabanzas eternamente en el cielo. Te lo pedimos a ti, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hola familia, les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris, deseando como todos los días que el Señor los bendiga. Y los invito a que amablemente le demos un me gusta al video, a que dejemos nuestro comentario y lo compartamos. Muchas gracias y hasta mañana primeramente Dios. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.